¿Y quién está cantando? ¡Uy, Chilatina! ¡Son producciones del Pueblo para el Pueblo! ¡Gastamanta, gastapa! ¡Eso! ¡Burito y acucho, sucre! ¡Chilcayo! ¡Toda la pizza! ¡No te molesta! ¡Oy, Jopi, Chalapí, Sapa, Me Cone, Day! ¡Oy, Jopi, Chalapí, Sapa, Me Cone, Day! ¡Anamo, Nangichu, Pari, Chacuita! ¡Cay, Newgale, Y Tatina! ¡Oga, Chisugina! ¡Oy, Jopi, Chalapí, Sapa, Me Cone, Day! ¡Ese violín! ¡Ese violín! ¡Rompe! ¡Ese violín! ¡Rompe! ¡Llegó la gente de Apurima! ¡Yanda bailas! ¡Yabancaycito! Y nos vamos aquí suena ¡Cajaya ñuja y laipas o guaja y guaja chcanti! ¡Cajaya ñuja y laipas o guaja y guaja chcanti! ¡Cajaya 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 y laipas o 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 guaja chcanti! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!